¿Qué difícil es el ser humano? Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Los tres últimos deseos de Alejandro el Grande encontrándose al borde de la muerte. Alejandro convocó a sus generales y les comunicó sus tres últimos deseos. Uno, que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Dos, que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, etc., fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y tres, que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd y a la vista de todos. Uno de sus generales, asombrado por estos deseos tan extraños, le preguntó a Alejandro cuáles eran las razones. Alejandro le explicó. Primero, quiero que los médicos más importantes carguen mi ataúd, para así mostrar que ellos no tienen, ante la muerte, el poder de curar. Segundo, quiero que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen. Tercero, quiero que mis manos se balanceen al viento, para que las personas puedan ver que venimos con las manos vacías, y con las manos vacías partimos cuando se nos termina el más valioso tesoro que es el tiempo. Al morir, nada material nos llevamos. El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos, porque es limitado. Primero, podemos producir más dinero, pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una parte de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo, y siempre se le debe dar a la familia y a los amigos. Tómate el tiempo para enviar este mensaje, cuando menos a alguien de tu familia, a un buen amigo, a una buena amiga, a quien le pueda ser útil. Cuando tengas tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!